¡Suscríbete al canal! 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 Pues bien, Dios es esa presencia amorosa en medio del desierto, que nosotros siempre lo sintamos, que nosotros siempre sintamos esa luz que viene de Él, que nosotros sintamos que no estamos solos, que sintamos que a pesar de que todo parezca oscuro, Él está iluminando, que bello es, blanca, que tú lo reconozcas en tu vida y también toda tu familia, esa presencia luminosa de Dios. Entonces Isaías viene a recordarnos eso y aparece otro personaje, el que acabamos de escuchar hoy, Juan el Bautista y Juan el Bautista tiene la característica de ser ese profeta que es precursor del Salvador de Jesús. ¿Qué es lo más bello de Juan el Bautista? Que Él con su vida se convierte en luz para los demás y su vida irradia esa presencia de Dios para los otros. Pues bien, yo esta semana tuve la oportunidad de hablar de Juan el Bautista y decía algo blanca, nosotros estamos llamados a ser Juan el Bautista para los demás y cuando somos Juan el Bautista para los demás, cuando con nuestra vida llenamos el lugar donde estemos de luz, de amor, de paz, de esperanza, de unidad. Yo sé que tú eres Juan el Bautista para tus hijos, tú eres Juan el Bautista para los que te rodean. ¿Por qué? Porque en ti encuentran luz, porque en ti encuentran paz, porque en ti encuentran amor. No porque seas perfecta, no, pero sí eres esa mujer que se da, que se entrega por sus hijos, por su familia y eso es una bendición. Y hoy le damos gracias a Dios por tu vida, por ser Juan el Bautista para los que te rodean. Te invito blanca a que lo sigas siendo, a que todos los días seas esa presencia luminosa en tu hogar, que tú cuando tus hijos te vean encuentren siempre ese abrazo, encuentren siempre ese amor, encuentren siempre esa ternura, ese ánimo, que sigas siendo ese centro de unión de la familia. Todo eso, para eso estás llamada y para eso es que Dios hoy, cual celebrar tu vida, te invita a que sigas siendo ese reflejo y ese testimonio para tus hijos. ¿Con el fin de qué? De animarlos a ellos también, a vivir en esa luz, a vivir en esa alegría, en esa paz y ser Juan el Bautista para los demás. Creo que esa es la labor más bonita, cuando nosotros con nuestra vida antojamos, iluminamos para que los otros también lo vivan. Yo creo que sus hijos tienen una gran misión o tarea allí, de poder, como su madre, ser Juan el Bautista para sus hijos, para los que lo rodean. Qué bueno que nosotros con nuestra vida antojemos, llenemos de paz, de luz, de amor el lugar donde estemos. Recuerden, estamos llamados a iluminar y no a ensombrecer. Que cuando lleguemos a un lugar, digan, qué rico que llegaste, llegó la luz, llegó el que soluciona las cosas, el que aporta. Y no, que llegó el que divide, llegó el que presenta todos los problemas. No, qué bueno que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a ser como Juan el Bautista, luz en nuestros hogares. Blanca, así que hoy, gracias a Dios por tu vida, por estos 88 años de camino. Mira hacia atrás y reconoce siempre esa presencia amorosa de Dios. Así hayas pasado por desiertos, por dificultades. Entonces, tengo la certeza que sientes la presencia de Dios en tu vida, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias porque Él te sigue acompañando y dale gracias por todo lo que viene, porque sabes que Él te seguirá sosteniendo. También, dale gracias a Dios por tus hijos y sigue siendo esa presencia de Juan el Bautista para ellos. Que ustedes, hijos, el mejor regalo que leen a su mamá en este día, y a eso los invito, es que estén unidos. Muy unidos en el amor, que se acompañen, se escuchen, estoy seguro que ese es el mejor regalo para Blanca. Que Dios los bendiga, los acompañe, los llene de su amor, de su luz y su paz. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre celestial, acepta la ofrenda que te presentamos de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que el sacrificio eucarístico que realizamos en esta vida temporal sea para nosotros prenda de eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Yo quiero invitarlos que hoy le demos gracias a Dios por la vida de Blanca. Gracias, Señor, por su presencia amorosa en medio de su familia, por su testimonio, gracias. Gracias también por los frutos de su vida, sus hijos, su familia. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre ella, sobre su familia. Gracias por cada día que nos das, por este nuevo año. Y gracias por esta Navidad que es la oportunidad de estar unidos como familia en el amor. Por todo eso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y junto a los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo, Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día quiero darte infinitas gracias por la vida de Blanca. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en ella. Gracias por todas las bendiciones que derramas. Hoy te la entrego para que tú la guardes y la protejas de todo mal y peligro, para que tú le ayudes a descubrir tu presencia amorosa en su corazón. Que siga siendo luz, Señor, en su hogar, con sus hijos, con su familia, con todos sus seres queridos. Bendícele al Señor y bendice también a sus hijos y a toda su familia, para que vivan siempre alegres, con esperanza y unidos en el amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos de tu hija Blanca Rivas Salazaro y que celebra sus 88 años de vida y los deseos también de todos sus hijos y su familia. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de la Cruz, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Amén. Y llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Los invito a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Blanca, recibe siempre este regalo el amor de Dios que se derrama en tu vida y también este cumpleaños que hoy te quieren dedicar tus hijos Feliz cumpleaños A ti madre querida por ser tu cumpleaños te traigo este homenaje con santa devoción para ti madrecita este lindo mensaje de parte de tus hijos que te aman con fervor Dios te bendiga madre en este día tan lindo por tus años de vida que acabas de cumplir al cielo le pedimos que nunca tú nos faltes porque sin tu cariño no podremos vivir Te damos gracias madre por ser tan noble y buena y que nunca nos falte tu santa bendición Dios te bendiga madre por toda tu nobleza y hoy día de tu santo te honramos con amor feliz tu cumpleaños madrecita del alma todos te deseamos que cumplas muchos más que Dios te guarde madre o madre venerada por toda tu familia que te ama de verdad Así es, feliz cumpleaños blanca que bendición que estés junto a tu familia por eso yo me uno a todos ellos para desearte un, vamos todos cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños a blanca cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús muchas bendiciones que tengas un gran año lleno del amor de Dios y de tu familia oremos Señor haz que fructifique en nosotros la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor blanca te encomendamos al amor de nuestra madre la Virgen María diciendo juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor está con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz Feliz día para todos que Dios los bendiga un abrazo familia que Dios los bendiga y el Señor es contigo que Dios los bendiga 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 que Dios los bendiga